¿No te has cambiado? ¿No irás al restaurante? No, no iré. Oye, todos tenemos un límite. Pero antes de que ella se rinda, debes seguir luchando. Me rindo. ¿Por qué? La venganza no es lo mío, amigo. Por Dios, ¿por qué quieres iniciar de nuevo? Porque no sucederá. Ella no dejará a su doctor y él no la abandonará. Es obvio, quizá de verdad lo ama. Ah, lo entiendo. Aún no lo has visto. ¿Qué? Mira. Mirada interesante de Nas O'Yuler. Las fotografías candentes de Nas O'Yuler, famosa por su relación con Tailán Gunebakan, son lo mejor de esta revista. ¿Quién es el joven misterioso que observa a la señorita Nas? ¿Se besó con la misma persona en la noche del lanzamiento? ¿No? Pero, ¿quién tomaría esta foto? Sí, alguien del vecindario debió hacerlo. Como sea, no importa. No es nuestro asunto. Esta foto te da cualquier tipo de ventaja con ella, hermano. Ahora bien, esta fotografía es un documental de amor. ¿Puedes imaginar la cara que pondrá el doctor? Firat, esto ya comenzó, hermano. Si te rindes ahora, será un desperdicio. Tailán, ¿qué sucede? ¿De qué se trata ese escándalo? Aún no aclaramos lo del beso y ahora, sorpresivamente, ya hay hasta una foto. Te voy a preguntar algo. ¿Acaso Nas está actuando en contra tuya? Hay algo que nos estás ocultando. Sé honesto. No, señora. La revista intenta chantajearnos, pero acabaré con su juego. No haga caso, no se preocupe. Ay, por favor, Tailán, ¿crees que no sé? El canal está en mi cabeza, lo percibo. Y tú sigues ocupado con un asunto tras otro. Búscame cuando haya soluciones concretas. Yo me encargaré. Usted confíe. Hasta luego. ¡Atila! Señor Tailán. Llama a los reporteros. ¡Ahora! ¡Hazlo! ¿Pero qué escándalo? ¡Es un escándalo! ¡Un escándalo! ¡Ay, no estamos arruinados! Fesay, ¿ahora qué sucede? ¡Ay, no, no pasa nada! A ver, dame eso. Que no pasa nada, te estoy diciendo. ¿Qué es eso? Todos hablarán de nosotros. Somos material de chismes de alta sociedad. ¡Qué desgracia! Olvídate de ellos, Fesa. No sé por qué Nas se metió en esto. Mira, estuvo mal cuando dije que debían casarse lo antes posible. Al menos Tailán tiene cierto nivel. ¿Quién es ese hombre tan vulgar? ¿De dónde demonios salió? ¿Qué estaban haciendo bailando? ¡Qué desgracia! ¿Cómo es posible que hicieran esto? Nas. ¿Estás bien? Lo siento. No pude convencerlo. Créeme, lo intenté. No creerás lo que me sucedió por culpa de ese canalla. Oye, ¿no te enteraste de lo que pasó? No, ¿qué sucede? ¿Cómo vas a explicarme esto, querida? Tailán, no es lo que parece. Fui a hablar con él sobre el restaurante. No sé quién la tomó o cuándo. Digamos que te creo. ¿Los demás te creerán? ¿Sabes en qué me acabas de meter? Soy una burla para los demás. ¿Por qué nuestra relación se va a la basura por culpa de este hombre? Tailán, sé que esto se ve muy mal. Casi cerramos el caso del beso. ¿Y ahora viene otro escándalo? Esperaba que fueras más consciente. De verdad me sorprende. Sí, te sorprende. Pero no puedes cambiar lo sucedido. ¿Verdad, Tailán? No te molestes demasiado. Amor, dime qué hacer para remediarlo de inmediato. No lo sé. Quizá no puedas hacer nada. Tailán, por favor, no. A ver, señores, por favor. Llegaron los reporteros. Tuvimos una noche de lanzamiento en vano. El libro no venderá bien. Incluso podrían quitarme el contrato para futuras producciones. Tailán, por favor, no lo hagas. Escucha. Hoy iba a tener una reunión con un productor importante. Querían adaptar una de mis historias al cine. Solo iban a confirmármela ahora. Pero no lo hicieron. Quizá se rindieron. No tengo nada más que decir. Probablemente el canal quiera sacar mi programa del aire. Eso no es tan fácil. Nass, ¿qué estás haciendo? Voy a hablar. A un lado. Señora Nass. Señora Nass. Señora Nass. ¿Qué nos podría decir a sus fotos? ¿Podría darnos su declaración? Hola a todos. La foto que apareció hoy también me sorprendió. Pero es obvio que es obra de gente mala, ya que no representa la realidad. Y mi relación con el señor Tailán continúa sin problemas. ¿El caballero de las fotos es quien la besó? ¿El señor Tailán lo hizo? Entonces, ¿quién es ese caballero? Él no importa. Oigan, ese hombre acaba de llegar. ¿Quién es el hombre de la foto? ¿Es el hombre de la foto? Señor. ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué está usted aquí? ¿Qué es usted la señora Nass? ¿No es usted el que aparece en la foto? Con permiso. A ver, por favor. Déjenme terminar de hablar. ¿Sí? Con permiso. Con permiso. El señor Tailán no lo conoce. ¿Quién es usted? Soy Firat. Soy el chef de este restaurante. Firat, qué bueno que viniste. Sí, él es el chef del restaurante. Entonces, lo conocemos. Escuchen, les quiero dar la verdadera noticia. ¿Cuál es la noticia, señor Tailán? ¿Cuál es la noticia, señor Tailán? Nass y yo, el amor de mi vida, mi querida pareja, ya decidimos casarnos. Y quienes hicieron estas falsas noticias deberían sentirse avergonzados. Quisiera pedírtelo frente a todo el mundo. Con nuestro amigo chef y los reporteros como testigos. ¿Te casarías conmigo? Querida. Acepto. ¿Por qué sigues haciendo esto? Ya te expliqué y no me escuchaste. Nass, no me digas que lo contrataste de nuevo. Tailán, por favor, luego hablamos. La señora Nass me preguntó si sería el chef de este restaurante de nuevo o no. Acepté, así que sigo siendo el chef. No lo entiendo. ¿Cómo es posible que pueda pasar esto después de todo lo que acaba de suceder aquí? ¿Por qué este hombre sigue en nuestra vida? Vamos, caballeros, caballeros. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué les ocurre? ¿Podemos hablar en la oficina, Tailán? Vamos. Vamos. Pero qué descarado. ¿Por qué me propusiste matrimonio frente a todo el mundo? ¿Crees que quería eso cuando fui con los reporteros? Cariño, fue la propuesta. Esto debió haber sido especial para los dos. Por supuesto. También es un momento especial. Tailán, eso que hiciste se llama presión. ¿Y te diste cuenta el tipo de situación en la que me pusiste? Espera, amor, creí que nuestra relación estaba tomando su curso. Estamos yendo paso a paso hacia el matrimonio. ¿O no ibas a aceptar mi propuesta? Tailán, me conoces muy bien. No me gustan los paparazzis, no me gusta ser el centro de atención. No se trata de tu propuesta de matrimonio. Hermosa, he esperado la oportunidad para proponerte matrimonio durante mucho tiempo. Es solo que tú te fijaste en la prensa, que estaba de frente y eso no te gusta. ¿Has apoyado tanto nuestro amor? ¿No pensé en un momento mejor que este? ¿Me equivoqué? ¿Eso crees? Entiendo. Pero mi problema es algo más. Ese sujeto estaba ahí cuando te propuse matrimonio. No quiero que trabaje más aquí, Nas. Tailán, ya hablamos de esto. Este restaurante necesita al Chéfira. Debemos dejar nuestros problemas de lado. No lo hagas, Nas. ¿No hay otro chef en todo el mundo? No mezclemos lo nuestro con el restaurante. ¿Entonces? Entonces el Chéfirat seguirá trabajando aquí. ¿Leíste su mente? Es que no lo entiendo. Le propuso matrimonio, convirtió su propuesta en un show. Y todo gracias a Nas. De inmediato dijo que sí. ¿Dónde quedó su actitud orgullosa? Desapareció cuando llegó su noviecito. Cálmate, campeón. ¿Por qué tanta rabia? No, no, lo entiendo. Pretende que no lo quiere, pero sí lo quiere. ¿Qué pudo haber hecho, hermano? Se declaró frente a todos. No pudo negarse. Zepnem nunca lo hizo de esa manera. ¿Y quién pudo haberlo imaginado? ¿Quién, Firat? De acuerdo, hermano. Lo entiendo. Entonces Zepnem no conoce tan bien a su mejor amiga como creíamos. Oye, Firat. Mírame. Te lo advierto por última vez. A partir de ahora solo harás tu trabajo. O si no... Si no, ¿qué? ¿Qué ocurrirá? Cada día de tu vida te haré sufrir. ¿Qué? ¿Se fue el doctor amable y llegó un león en cambio? Podrás burlarte de todos, pero no de mí. Sé muy bien todo lo que has estado tramando. Doctor, no tendrías ni siquiera una oportunidad si supieras lo que estoy pensando. Ahora mismo me contengo por Naz. Pero si me haces enojar, lo vas a lamentar. No haga promesas que no cumplirá. Creo que es hora de que te vayas. Disfruta tus últimos días aquí. Aún no has visto todo, doctor. Ya me hubiera vuelto loca. Por si no lo sabes, Firat enloqueció. Y todo gracias a Naz. Mi lógica es protegerlos, pero la de ella es llevarlos al abismo. ¿Y Firat enloqueció? ¿De repente se enojó? ¿Entonces qué haremos? Los haremos entrar en razón. No nos rendiremos. ¿Verdad? Nunca. Hasta que ese tailán salga de nuestras vidas sin detenernos. Trato hecho.